¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Como ya sabéis, lo prometido es deuda En el último vídeo os dije que si llegamos a la cantidad de 5000 likes Hoy sí va a traer los coches ocultos de este nuevo DLC Y vamos a empezar el día de hoy con este nuevo modelo del True Fight Adder, chicos El nuevo modelo de Adder que estáis viendo aquí en la pantalla Este va a ser el próximo vehículo que vamos a tener para GTA V Online Y antes de nada para las personas así más despistadas Quiero recordaros que estos coches no son mods ni nada de eso, ¿vale? Aunque hicimos una vez un mod muy parecido a este coche Lo traje aquí al canal que es el coche del Bugatti Payron Pero este, chicos, no es mod, ¿vale? Es el coche original que está en los archivos de GTA V Y es el nuevo modelo que es, por así decirlo, el hermano mayor del Adder Como ya he explicado muchas veces, el coche Adder de GTA V Fijaros, por cierto, qué guapo está por dentro Está muy chulo, todo esto se puede cambiar Ahora lo vamos a ver, perdón Pero antes quería deciros esto, chicos Que este coche, bueno, está sustituyendo O está en su coche que sería al que equivale en la vida real Sería al Bugatti Chiron Y sería el hermano mayor del Adder, ¿vale? Del coche Adder Nero 2, chicos, este es el nuevo vehículo Sabemos realmente cuándo va a ser exacta la fecha de su salida Seguramente sea uno de los martes siguientes No puedo aseguraros con certeza cuál va a ser Porque no lo sé Ya sabéis que Rockstar suele sacar ahora con estos nuevos DLCs Un montón de contenido Pero la mitad lo deja guardado en los archivos del juego Para ir poco a poco metiendo más actualizaciones Y que sea pues como para que no haya tanto tiempo Entre una actualización y otra Y tengamos siempre cositas nuevas en el juego Bien, chicos, pues vamos a ir para el taller de los Santos Custom Y vamos a comenzar con el tuneo de este coche Para que veáis más o menos todo lo que trae Aunque este coche, bueno, realmente tendríamos que ir al taller de Venice Pero ahora mismo no podemos hacerlo Porque estamos en el modo historia, ¿vale? Así que vamos a tunearlo de momento aquí en el taller de los Santos Custom En el taller de toda la vida Para que veáis un poquito las cosas que tiene este coche Ya traeré en otro vídeo el tuneo en el taller de Venice Porque ya os digo, chicos, que al igual que la mayoría de todos los coches Que han salido en este nuevo DLC Vamos a tener dos versiones de este coche Una normal y la otra pues una versión así custom Una versión customizada que va a estar bastante chula Ya lo veremos en otros vídeos Así que, chicos, vamos a preparar este coche al máximo Vamos a ver qué cosas, qué novedades nos han puesto por aquí Para este modelo llamado Nero Para choques traseros, pues, bueno, aquí poquita cosa, ¿vale? Nos añade, aunque la parte trasera del coche la verdad es que me encanta Fijaros cómo mola, chicos Tenemos aquí este pedazo de alerón Que tiene como tres partes Y cuatro escapes en la parte trasera del coche Aquí en la parte del capó, bueno, del capó, del maletero del coche Que sobresalen por ahí Está muy chulo, chicos, al igual que las llantas Las llantas de este coche, chicos, son una pasada Me han encantado Y tienen varias cositas que me gustaría que vieseis Como ya digo, un modelo bastante chulo De ladder Y vamos a ver qué tal va este coche En distancias largas, ¿vale? Después lo compararemos con otros vehículos Que tenemos actualmente en el juego Ya sabéis que ahora mismo El más rápido es Según el test de velocidad que hicimos hace muy poquito El Banshee, ¿vale? El coche Banshee Vamos a continuar Aquí tenemos también Bueno, tenemos jaulas antivuelcos Para poner el coche como más racing y tal No sé si ponérselas realmente De momento no se las voy a poner Le vamos a poner el motor al máximo Porque queremos probar cómo va este coche Tenemos escapes dobles principales Este está muy chulo, ¿eh? Estos escapes están muy chulos Aquí es igual, pero con la parte de atrás de carbono Tenemos después aquí un escape Una especie de hexágono Hexagonal Escape primario hexagonal Y aquí igual Pero en carbono Creo que le voy a poner estos Porque me gustan mucho, ¿vale? Dos pedazos de escape que tiene aquí El coche en la parte trasera Se lo voy a dejar porque me gustan Y aquí en la calandra, ¿vale? Esta es la parte delantera Que le vamos a poner Aquí tenemos Fijaros, esta es Le podemos poner o de carbono De color principal o de color secundario La verdad es que esto está bastante chulo Porque podemos modificar varias cositas del coche Ahora vais a ver Para que se quede más chulo Aquí tenemos también Un capó de fibra de carbono No sé si realmente lo voy a poner O voy a dejarle todo así Porque está también muy chulo Me gusta la forma esa que tiene la parte delantera del coche A ver Vamos a ponerle bocina Nunca le pongo las luces Bueno, le vamos a poner luces de seno Y el kit Le vamos a poner por todas las partes del coche Y el color Pues no sé realmente qué color le vamos a poner Voy a ponerle de momento Lluvia dorada Que me gusta Porque estoy pensando en darle Como un toque dorado al coche Matrícula A ver qué nos han puesto aquí Le vamos a poner esta negra Yo creo que es la que mejor se queda Y vamos ahora a lo importante chicos La pintura de este pedazo de nuevo vehículo Color principal Le voy a poner algún tipo de color ¡Lol! Fijaros porque hay Bueno, hay varios colores Que se quedan muy increíbles en este coche Como estáis viendo chicos Cuando cambiamos el color de lo que es el vehículo Fijaros aquí por ejemplo este Qué chulo está el azul Se nos cambia también el color De las líneas de las llantas Podemos hacer un montón de combinaciones Con este coche Y fijaros qué chulo que se queda Este por ejemplo es el que estaba buscando Un tipo de amarillo Como podría ser o este o este Un tipo de amarillo Que se quedase así tirando como un poquito a oro Entonces le voy a poner este Que es un amarillo normal Porque el bronce ya es demasiado oscuro Y no me gusta Le voy a poner este y ya Bueno, yo creo que la pintura No le voy a tocar nada más Porque me gustan los reflejos estos Que tiene la parte trasera Del color secundario Así que chicos De momento Esto se va a quedar así La pintura ya la tendríamos Vamos a ver qué modifica esto En el techo Fijaros porque nos añade aquí Como la parte de arriba De carbono Y fijaros ahí en el motor Chicos Porque menudo Menudo bloque de motor Que tiene este coche Como ya digo Seguramente corra muchísimo Pero hay que probarlo Hay que probarlo chicos Y ver cómo va este coche Vamos a ver Esto es algo que me parecía Bastante importante El tema de los alerones Tenemos Alerón de serie Alerón de carbono Madre mía chicos Madre mía este alerón Con las Con el logotipo aquí De True Fight La verdad es que es muy brutal Después aquí tenemos Otros Que no sé por qué valen más caros Y son como Un poquito más pequeños ¿No? Fijaros Este también está muy chulo Este otro Que sería el alerón GT de carreras Este chicos Es el alerón Si no me equivoco Del Dinka Jester De carreras Se lo han puesto también Aquí al A este coche Pero creo que Le vamos a dejar este Porque le da un toque así No sé Un toque al Al Bugatti Al Bugatti Chiron Así que se va a quedar eso Así El alerón Ese La transmisión Evidentemente de carreras El turbo Tuneado Al máximo Fijaros porque La aceleración Ya está a tope Y vamos a ver Después en el juego La velocidad máxima En el tema de las ruedas No voy a tocarle nada Porque es que Ya os digo Que estas llantas Que trae este coche Me encantan Y bueno Pues no merece la pena Cambiárselas Color de las llantas Nada Neumáticos Le voy a poner A ver Diseño de neumáticos No se puede Le voy a poner Los Evidentemente Los neumáticos Antibalas Y el humo Se lo vamos a poner En amarillo Y yo creo Que ya El coche estaría Ya casi Tuneado Porque las ventanas No me gusta Ponerle mucho Aunque esto Se quedaría Muy chulo Con estas ventanas Así Vamos a ponerle Un toquecito Así un poco Nada más Con el ahumado Oscuro Y ya estaría Chicos Ya tendríamos El coche Completamente Tuneado El nuevo Modelo Nero Del Bueno Del True Fight Nero Fijaros chicos Como mola Está muy currado La verdad es que El coche este Me gusta Vale Promete bastante Ya lo veremos Cuando salga En GTA V Online Deciros que va a ser Exactamente El mismo O sea Es que el coche Va a ser el mismo Vale No 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 es que vaya a ser Un coche igual Que este Ni nada No Es este mismo coche Y el sonido Es muy brutal Fijaros en el volante Porque me está recordando Mucho Al Lamborghini Que estuve probando En Los Ángeles Que traje Bueno Subí un video De hecho Al canal Y me está recordando Mucho El volante Al estilo De como era El Lamborghini Por dentro Fijaros como suena Madre mía Chicos Aquí tenemos Una bestia Creo que tenemos Una bestia Ya os digo Chicos Que si queréis Traeremos algún video De test de velocidad Comparándolo Con el True Fate Adder Con el Adder normal Evidentemente Yo creo que este Debería de ser Mucho más rápido Que el otro Y vamos a ver Que tal se conduce Porque el coche Parece ser Bastante potente Y ya os digo Que así En primer En primer Momento La conducción Parece ser Muy buena Vale Se parece Controlarse Muy bien El coche Y responder Ante Los cambios De bueno Cuando giramos Y tal Vale Parece ir Bastante bien De frenos De frenos De frenos De frenos Que ya os digo Que andan Muy chungos Casi la mayoría De coches En GTA V Pero bueno De momento Creo que Me está dando Buenas sensaciones El coche Vale No sé si deciros Si andaría Más Que el Proto O menos Así a simple vista Tendríamos que probarlo Pero bueno Seguramente Pues lo haremos De aquí a muy poquito Si veo vuestro apoyo En el video Y veo que me decís En los comentarios Que lo queréis Pues ya sabéis que Ojito Ya sabéis que Lo traeremos por aquí Para que lo veáis Vale Y bueno chicos Hasta aquí va a llegar El video de hoy Espero que os haya gustado Antes de irme Recordaros Que bueno Dije que el día de ayer Íbamos a tener El sorteo Iba a decir El ganador Del sorteo De las tarjetas Rockstar De los 80 millones Y no pude hacer ayer Ningún video Así que os pido disculpas Esta tarde Os voy a traer El ganador De este concurso Así que nada Todavía tenéis tiempo De poder participar Hasta esta tarde Que va a ser anunciado En el próximo video El ganador Como ya digo Espero que os haya gustado El coche Va muy bien Este nuevo modelo De De Adder Bueno De Adder no Porque se llama Nero Pero la verdad es que va Muy bien Como ya digo Espero que os haya gustado Que me sigáis apoyando Como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós Adder 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 Adder